Muy buenas tardes, este es su programa Terribando Gigantes, conducido por su amigo y hermano Jonathan Ontiveros. Para más información, peticiones o estudios bíblicos, puede llamarlo al teléfono 903-253-4819, 903-253-4819, o bien a Recuerde, este programa se transmite en vivo y en directo cada sábado de 6 a 7 de la tarde. También puede visitarnos en la Iglesia Adventista de Jacksonville los viernes a las 7 pm y los sábados, dos servicios, 9.45 en la mañana y 4.30 de la tarde. Este es su programa. Derribando gigantes, vamos hacia la meta, derribando gigantes en el nombre del Señor. No hay gigante más grande en el universo, no hay gigante más grande que el Señor Jesús. El Señor Jesús. No hay gigante más grande que el Señor Jesús. El día de tu salvación es hoy, es hoy. Es hoy, es hoy. Es hoy, sin vacilar ruega en oración. Hoy. Cristo te oye, está cerca, aunque grande estés. Hoy es hoy, es hoy. Hoy es el día de tu salvación. Deja que te limpie. Hoy es hoy, es hoy. Hoy es el día de tu salvación. Es hoy, es hoy. Hoy es hoy, sin vacilar ruega en oración. Hoy es hoy, sin vacilar ruega en oración. Cristo te oye, está cerca, aunque grande estés. Hoy es hoy, sin vacilar ruega en oración. Hoy es hoy, sin vacilar ruega en oración. Hoy es el día de tu salvación. Hoy, sin vacilar ruega en oración. Hoy es hoy, sin vacilar ruega en oración. Hoy es hoy, sin vacilar ruega en oración. la palabra de dios el poder estar aquí en esta transmisión de facebook y por supuesto también a través de la radio estamos también transmitiendo a través de el internet y pues queremos y queremos mandar saludos a todos y cada uno de ustedes esperando que se sientan contentos a gusto por supuesto recibiendo las bendiciones de nuestro de los así es que mi querido hermano amigo es para nosotros como cada semana que estamos aquí un gusto tremendo el poder compartir con ustedes la palabra de dios el poder saludarles por supuesto el poder desearles bendiciones el poder desearles una semana maravillosa y también esperando que pues las bendiciones de nuestro dios hayan sido derramadas sobre todos y cada uno de ustedes en esta semana que acaba de terminar que todos por supuesto hayamos sentido la presencia de nuestro dios en nuestras vidas que seguramente cuando lleguemos al cielo podamos y podremos ver todas las veces que los ángeles nos salvaron todas las veces que ellos estuvieron pendientes de nosotros y por supuesto ella está por ahí nuestro hermano y amigo víctor manuel allá en guatemala un saludo para usted también mi querido hermano esperando que esté bien también por ella vimos a nuestra manita joqui corrales en estelín nicaragua y también por supuesto por ahí otra hermana que por ahí ya no la vi no de mi trujillo también por ahí está por supuesto a mi cuñado yo chico está en montemurelos y pues a los que se están en este momento integrando tanto a facebook live como aquí a la radio también por supuesto nuestra hermana isabel pacheco en el área de houston texas queremos mandar saludos esperando que estén bien que ya si no es que estemos recuperados al cien por ciento de las las tragedias que hubo por aquí a nuestro alrededor pues ya vayan 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 mejor así es que mi querido hermano y amigo sabemos y sé que nuestro dios siempre está pendiente de nosotros feliz semana para usted también mi querida hermana joqui también a nuestro hermano juan martínez que está por allá en el más al norte no estoy muy seguro si es por allá por el lado de nueva york pero un saludo para usted también en mi querido hermano a israel alarcón también por ahí está conectándose y pues ya saben ya saben mis queridos hermanos para los que es la primera vez que nos sintonizan a través de facebook live los primeros 5 10 minutos estamos saludando aquí a todos ustedes en el en el título de esta transmisión está por supuesto lo primero es el título del tema que vamos a tratar en esta en esta noche las ofrendas de dios o las ofrendas para dios o por supuesto desde obregón fíjese hermano yo soy de navajo ha nacido en navajo así es que un saludo para usted esperando que nuestro dios siga derramando bendiciones para usted y su familia por allá el segundo el tenemos un link por ahí en la transmisión que es el canal que tenemos nosotros de facebook live perdón de youtube donde usted podrá encontrar todos los temas que hemos tocado aquí en la radio que lo todos los temas que se han tocado en la iglesia y pues usted puede escucharlos ahí en youtube y también por supuesto puede compartirlos en su página de facebook o tal vez en twitter donde usted prefiera compartirlos y el segundo el segundo link es la forma en la cual usted nos va a poder escuchar después de que terminemos esta transmisión de facebook live va a poder escucharnos a través del internet porque estamos muy pero muy lejos por acá en el en el este de texas y esto lo hemos hecho y lo hemos estado haciendo para todos nuestros hermanos y amigos que que de alguna manera quieren seguir escuchando la palabra de dios que siempre están pendientes de la palabra de dios que siempre quieren aprender algo nuevo o tal vez reafirmar algo que ya sabían así es que mis queridos hermanos amigos queremos mandar saludos también a nuestros hermanos que están aquí en las prisiones para aquellos que no sepan aquí en esta en este pueblo en esta ciudad hay una prisión grande una prisión estatal donde hay muchos hermanos muchos amigos que escuchan esta programación tanto los sábados como los domingos y hay algunos que ya han aceptado a cristo jesús se han bautizado y por supuesto este también están compartiendo la palabra de dios con con sus familiares y con sus amigos a pesar de estar presos están están libres de las faltas libres de las culpas libres por supuesto del pecado que los haya llevado a quedar ahí encerrados así es que en esa libertad ellos pueden escribir pueden compartir pueden dar su testimonio como es que dios los liberó dios los libertó de esa culpa a la cual ellos sentían tal vez en su corazón en su mente y que tal vez no los podía dejar dormir o que qué sé yo y hemos escuchado de algunos familiares de ellos algo han visto el cambio en sus seres amados que están ahí así es que nosotros les pedimos mis queridos hermanos que oren por ellos que pidan por ellos para que de esa manera ellos también puedan sentir la presencia de nuestro dios para que ellos sepan y ellos sientan que nosotros también nos preocupamos por ellos aunque tal vez por la distancia no podemos ir ahí tal vez por las circunstancias no podemos estar presentes allá adentro pero que sepan que nosotros los tenemos en nuestras oraciones así es que vamos a pedirles mis queridos hermanos y amigos que nos acompañen en esta noche hacer una pequeña oración y como ya les dijimos después de la oración vamos a terminar esta transmisión de facebook y vamos a entonces a continuar en el internet así es que yo les sugiero que ya vayan dándole clic al link que dimos de sirilingtv.com diagonal channel diagonal jacksonville y ahí usted va a poder escucharnos a través de el internet así es que vamos a pedir la dirección de nuestro dios para que él sea el que dirija los 40 45 minutos que nos quedan en esta en esta noche así es que vamos vamos a orar padre nuestro que tu morada está en las alturas de los cielos santificado y glorificado sea tu nombre padre en esta noche agradecidos como cada semana agradecidos como cada día agradecidos como todo el tiempo padre estamos contigo porque hasta este momento nos has ayudado hasta este momento nos mantienes con bien hasta este momento nos has protegido te pedimos oh padre en esta noche principalmente por tu santo espíritu que toque nuestra mente toque nuestro corazón y el mensaje que tocaremos en esta noche sea de gran bendición para todos nosotros también oh padre no menos importante que perdones nuestras faltas creemos en el sacrificio tan grande que hiciste al dar a tu hijo cristo jesús para salvarnos para perdonarnos nuestros pecados para borrarlos con su sangre es por eso padre que clamamos en esta noche por ese perdón y queremos oh padre que nuestros nombres se mantengan ahí siempre que nosotros nos mantengamos agarrados de tu mano te pedimos oh padre que bendigas a nuestros hermanos y amigos que están escuchando en este momento especialmente a nuestros hermanos y amigos que están en las prisiones aquellos hermanos aquellos amigos aquellas personas que tal vez no conocemos pero que están pasando por momentos difíciles sé con ellos oh padre ayúdales oh padre a poder salir adelante dales sabiduría oh padre para que puedan encontrar el problema o puedan encontrar la solución para sus problemas te pedimos oh padre que nos ayudes que nos des valentía que nos des valor que nos des ese ese esa fuerza que necesitamos para dar ese paso y hacer para cristo jesús y dejar todo el pasado atrás dejar todo lo que hayamos hecho atrás y poder decir que somos nuevas criaturas en cristo jesús quédate con nosotros hoy y siempre oh padre perdona nuestras faltas que son muchas y nuevamente te pedimos una bendición por nuestros hermanos que están escuchando por nuestros hermanos que están en las prisiones por esta estación de radio por nuestro hermano jaime que están los controles y por todos los aparatos que están aquí que la señal pueda salir clara nítida y que el mensaje por supuesto con la ayuda de tu santo espíritu pueda llegar hasta el corazón de cada uno de nuestros hermanos y amigos y puedan tomar una decisión hoy porque hoy es el día de salvación para ellos quédate con nosotros hoy y siempre en el nombre poderoso de tu hijo cristo jesús amén bueno mis queridos hermanos y amigos entonces nos vemos o nos escuchamos o no escuchan mejor dicho en el en el internet denle clic al link sin link tv punto com diagonal channel diagonal jacksonville y ustedes nos van a poder escuchar porque estamos dando en este momento por finalizada la transmisión de facebook live así es que un saludo para todos ustedes denle clic al link que estamos dejando ahí y escúchenos a través de el internet que dios me los bendiga nos vemos la próxima semana a través de este mismo mismo medio y esperando que dios siga derramando bendiciones sobre todos ustedes que el señor nos bendiga bueno mis queridos hermanos y mis queridos amigos como ya lo habíamos dicho es realmente un tema sumamente interesante al menos yo lo veo muy interesante la las ofrendas de dios las ofrendas de dios y cuando cuando israel salió de egipto no salió por supuesto con sus ahorros con sus ahorros porque no los tenían era una nación de esclavos pobre explotada y discriminada por sus por supuesto amos egipcios sin embargo dios les dio gracia delante de sus señores y al salir salieron con abundante oro plata piedras preciosas de las finas y otras cuantas cosas más cuantos de esto había conseguido con sus esfuerzos cuantos de todo esto que le dieron nada mi querido hermano amigo todo fue de gracia igualmente cuando entraron a canadán no tuvieron que no tuvieron ellos que sembrar nada ni edificar nada dios les proveyó todo a pesar de que era un pueblo duro de corazón rebelde murmurador en el momento en que dios les pidió que ofrendaran para construir el santuario después de ese suceso tan bochornoso podríamos decirlo del becerro de oro la respuesta del pueblo fue asombrosa mis queridos hermanos y amigos quiero que vayamos rápidamente al primer texto y déjenme decirle bueno vamos a ver el texto primeramente éxodo 36 del 3 al 7 éxodo 36 del 3 al 7 en este tema vamos a tocar las ofrendas de dios las ofrendas que dios pedía que era que era lo que se llevaba para esa ofrenda y cuál era el significado o cuál o cuál era la relación con cristo jesús ahora son muchas ofrendas yo por lo menos tengo 20 ofrendas aquí no creo que las vayamos a tocar todas vamos a ir rápido o tal vez vaya a ir conforme vaya viendo yo el tiempo vamos a ir brincando unas pero vamos a tratar de tocar las más importantes o bueno no quisiera decir las más importantes porque todas eran importantes porque cada una tenía su significado y cada una tenía su valor con respecto a x o y sacrificio porque que se hacía según el pecado según el pecador también así es que éxodo 36 3 al 7 y tomaron desde delante de moisés toda la ofrenda que los hijos de israel habían traído para la obra del servicio del santuario a fin de hacerla y ellos seguían trayéndole ofrenda voluntaria cada mañana tanto que vinieron todos los maestros que hacían toda la obra del santuario cada uno de la obra que hacían y hablaron a moisés diciendo el pueblo trae mucho más de lo que se necesita para la obra que jehová ha mandado que se haga entonces moisés mandó pregonar por el compa por el campamento diciendo ningún hombre ni mujer haga más para la ofrenda del santuario así se le impidió al pueblo ofrecer más pues tenían material abundante para hacer toda la obra y sobraba qué interesante no es mi queridos hermanos y amigos que el pueblo de israel ofrendaba ofrendaba y ofrendaba y esto puede ser algo este tema podría ser algo un tema de doble filo para aquellos lobos rapaces que les gusta pedir ofrendas pedir ofrendas y pedir ofrendas y este texto también es tremendo pero sabe mi querido hermano y amigo el pueblo de dios estaba tan agradecido con él a pesar de que como ya dijimos era era de duro corazón era rebelde era murmurador cuando dios dijo yo quiero vivir entre ustedes quiero que me hagan un santuario necesito esto 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 y esto se dieron cuenta que todo lo que dios estaba pidiendo sus amos egipcios se los habían regalado a ellos entonces ellos empezaron a ofrendar a ofrendar a para la construcción del templo llegó el momento en que en que los que construyeron ya no más ya tenemos suficiente ya por favor ya no sigan ofrendando y tristemente yo también podríamos tomarlo de la otra manera tristemente hoy en día nos quejamos porque piden ofrenda para esto piden ofrenda para esto y piden ofrenda para esto o decir tres ofrendas que se piden que se pidan en la iglesia cuando el pueblo de dios el pueblo israelita daba hasta 20 ofrendas mi querido hermano y amigo entre la que era diaria la que era semanal la que era anual era 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 asombroso pero bueno quiero tocar la primera ofrenda la primera ofrenda que se le llama la ofrenda del holocausto continuo o del sacrificio continuo para eso quiero que vayamos rápidamente al libro de éxodo capítulo 29 versículos 38 al 40 éxodo y también por falta de tiempo mis queridos hermanos no vamos a leer todos los textos así es que yo le voy a pedir que busque un papel y un lápiz o una pluma y vaya anotando todos los textos y en la medida que pueda vaya anotándolos vaya poniéndole a un lado tal vez el nombre de la ofrenda que estemos mencionando y así para que usted más con más tranquilidad pueda pueda usted este estudiarlo después sino mañana en la tarde mañana en la noche yo en mi página de facebook ya voy a tener este tema que estamos escuchando en este momento mañana en la tarde a más tarde de la noche ya estará puesto ahí para que lo aquellos que quieran puedan escucharlo incluso puedan bajarlo a su computadora y puedan estudiarlo así es que rápidamente éxodo 29 38 38 al 42 éxodo 29 38 al 42 dice la palabra de dios ahora te diré los sacrificios que debes hacer con regularidad sobre el altar cada día ofrecerás dos corderos de un año uno en la mañana y otro por la tarde como uno de ellos ofrecerás dos kilos de harina selecta mezclada con un litro de aceite puro de olivas prensadas ofrece también un litro de vino como ofrenda líquida ofrece el otro cordero por la tarde junto con las ofrendas de harina y de vino igual que las de la mañana será en aroma agradable una ofrenda especial presentada al señor versículo 42 estas ofrendas quemadas deberás presentarlas cada día de generación en generación ofrécelas en presencia del señor a la eterno a la entrada del tabernáculo allí me encontraré contigo y te hablaré lo primero que podemos que pudiéramos o que queremos resaltar es que eran dos corderos uno para la mañana y otro para la tarde además de harina amasada en aceite y vino ahora qué relación tiene esta ofrenda del holocausto continuo que se hacía uno en la mañana y otro en la tarde qué relación tienen con cristo jesús bueno si recordamos el momento en que cristo jesús iba a ser bautizado yo creo que esas son las palabras que la mayoría recuerda cuando vio juan el bautista que cristo jesús venía qué fue lo que dijo cristo jesús qué fue lo que dijo el bautista y ahí el cordero de dios que quita el pecado del mundo vemos cómo eran dos corderos el cordero por supuesto representa cristo jesús ahora en juan 6 51 cristo dice que eres el pan vivo que bajó del cielo el pan por supuesto se hace de harina y el vino representa la sangre de cristo jesús recuerdan cuando él antes de ascender al bueno antes de ser crucificado él instituyó el lavamiento de pies y la santa cena y él dijo beban este vino es mi sangre dijo sí y háganlo todo esto hasta que yo regrese entonces vemos cómo entonces esta ofrenda esta primera ofrenda que estamos hablando el holocausto continuo que era uno en la mañana y otro en la tarde constaba de dos corderos un cordero en la mañana otro en la tarde y el cordero representaba a cristo jesús y ahí el cordero de dios que quita el pecado del mundo ese cordero esa ofrenda iba con arena harina amasada en aceite cristo es el pan vivo según juan 6 51 y aparte llevaba el vino el vino de representación de la sangre de cristo jesús había otro otra ofrenda la ofrenda por el rescate eso lo encontramos en éxodo 30 12 al 15 bueno esta ofrenda por el rescate se ofrecía medio ciclo de plata por persona sin distinción si era pobre o si era rico por falta de tiempo como ya lo dijimos no vamos a poder leer toda la cita pero es importante que usted lo anote éxodo 30 12 al 15 ahora bien que quería decir al rescate bueno cuando una pareja se casaban y tenían al primer hijo si era varón ese hijo era automáticamente del señor cuando tenían tenían ovejitas cuando tenían vacas como tenían ganado el primer producto de ese ganado ya sea ovejita ya sea corderos ya sea chivos ya sea de vacas todo el primogénito era para el señor era dedicado al señor pero había una ley que si tú querías y podías podías rescatarlo podía rescatarlo pagando el precio vamos a decir de este esta vaca me dio un becerrito y es el primer becerrito que me da esa vaca ese becerro era para el señor dedicado el señor pero yo lo podía rescatar entonces de alguna manera tenían ahí en los los precios pero vamos a decir que costaba 100 dólares que costaba 100 dólares hay a ese precio lo yo le tenía que agregar un quinto más eso quiere decir que en lugar de dar 100 dólares yo debería de dar 120 dólares para rescatar a ese borreguito o esa vaquita que yo quería lo mismo sucedida sucedía con los primogénitos varones de la casa uno los podía rescatar no es que no quisiéramos dárselo al señor pero de dios nos daba la opción de rescatarlo entonces nosotros teníamos que poner un había precios para los ancianos había precios para los jóvenes había precios para los adultos a ese precio se le tenía que agregar un quinto más cristo mi querido hermano amigo dio su vida en rescate según mateo 20 28 por todos nosotros y sabe que él se sacrificó igual por pobres igual por ricos este rescate del que igual estamos hablando de éxodo 32 esta ofrenda de rescate de éxodo 32 al 15 se hacía tanto para ricos como para pobres no había distinción lo mismo hizo cristo jesús esa relación que tiene de esta ofrenda con cristo jesús es que él dio su vida en rescate por todos nosotros no importando si era rico o no importando si era pobre no importando si era chaparro o si era alto no importando si era delgado o era gordo dios dio a su hijo unigénito por todo el mundo no importando la distinción ahora hay otra ofrenda la ofrenda de oblaciones bueno eso lo encontramos en el libro de levíticos capítulo 2 versículos del 1 al 13 2 del 1 al 13 bueno las ofrendas eran de grano pero no era cualquier grano era del mejor grano y por supuesto del del primogénito de las primicias a estas oblaciones se les tenía que agregar incienso antes del incienso se le agregaba por supuesto el aceite ninguna ofrenda de estas tenía levadura si usted lee levíticos 2 del 1 al 13 va a encontrar que dice ahí da esa especificación no se le agregue levadura sabe por qué porque la levadura es símbolo del pecado la levadura infla haciéndolo ver más grande de lo que realmente es cuando usted hace un pan yo creo que las mujeres van a entender y los que cocinan van a entender mejor si usted hace un pan sin levadura así del tamaño que se lo meta al horno así va a salir hasta un poquito más chico pero si usted le pone levadura a esa harina que usted amasó si usted usted mete un panecito vamos a decir desde el tamaño no sé del tamaño de un tostón podría decir de los de antes de una moneda va a salir con unas cuatro o cinco veces más grande haciéndolo ver lo que realmente no es verdad bueno aquí viene lo importante el grano para poder ser harina que se le tiene que hacer se lo mete a un molino se le da vueltas a ese molino bueno yo estoy hablando de los tiempos aquellos hoy en día es un poquito diferente pero el proceso es el mismo y la idea es la misma moler moler ese grano para que pueda salir la harina pues sabe que mi querido hermano amigo que relación tiene eso con cristo jesús cuando vamos a isaías capítulo 53 y versículo 5 encontramos que cristo fue molido por nuestros pecados así como el trigo es molido para producir harina que se amasa con el aceite y que por supuesto cristo fue ungido con el aceite del espíritu santo el aceite es es un símbolo del espíritu santo ahora a esa ofrenda de las oblaciones se le agregaba incienso yo creo que la mayoría nosotros conocemos el incienso conocemos para qué sirve el incienso el incienso para qué es para dar un olor agradable nosotros hace mucho recuerdo en mi casa utilizamos mucho el incienso ya no ya no y recuerdo que prendían la mechita esas esos palitos que traían algo así pegado en el palito y lo encendían y empezaba a oler rico a veces eran unos este unos cuadritos bueno no unos triangulitos en forma de esos de esos chocolates jerseys de los quises y les prendían lumbre y empezaba a oler bien rico bueno cuando se estaba cocinando si de por sí mis queridos hermanos y amigos yo trabajé un tiempo aquí en otra ciudad donde enseguida de donde yo trabajaba había una panadería y en las noches estaban haciendo el pan y con el aire se venía un olor agradable rico ahora imagínense usted con con incienso el incienso es símbolo del olor grato del sacrificio de cristo el cual se agrega por supuesto a las oraciones de los santos que interesante verdad y por supuesto ya hablamos acerca de de la levadura cristo es sin levadura cristo es sin pecado según primera corintios 5 8 ahora hay un texto muy interesante que se encuentra en colosenses 4 6 y este si lo quiero leer porque me gustó mucho me gustó mucho colosenses 4 6 es esta ofrenda de las oblaciones llevaba sal ya sabemos que nosotros somos la sal del mundo pero vamos a leer cómo dice colosenses 4 6 y es muy es muy importante y muy pero muy interesante vamos a ver aquí rápidamente dice sea vuestra palabra siempre con gracia sazonada con sal para que sepáis cómo debéis responder a cada uno la sal mi querido hermano y amigo es símbolo de la gracia la sal es símbolo de la gracia y según colosenses 4 6 sea vuestra palabra siempre con gracia dice sazonada con sal para que sepáis cómo debéis responder a cada uno es muy pero muy interesante había otro otro otra ofrenda otra ofrenda la ofrenda de las primicias esa la encontramos en levíticos 2 14 bueno en las primicias eran de granos eran de espigas era de aceite tenían incienso tenía todo eso bueno recordemos algo importante según primera corintios 15 20 cristo es la primicia de los que murieron y resucitaron y aquí hay algo importante e interesante muchos creen que las primicias es lo primero y no es así las primicias es lo mejor si las primicias es lo mejor porque si nos si nos vamos estrictamente a lo que dice la palabra de dios cristo jesús no fue el primero que resucitó recordemos elías como él resucitó a un jovencito recordemos que cristo jesús también resucitó a lázaro entonces hubo antes a personajes de la biblia que resucitaron pero las primicias es lo más importante quiere decir realmente la palabra en hebreo quiere decir lo más importante así es que por eso dice primera corintios 15 20 que cristo jesús es la primicia de los que murieron y resucitaron porque porque él es lo más importante en todo el mundo en nuestras vidas en nuestra forma de hablar en nuestra forma de reír en nuestra forma de comportarnos en nuestra forma de trabajar para todo tenemos que tener a cristo jesús lo más importante en nuestras vidas porque él es el que nos va a guiar ahora pasemos rápidamente a otra ofrenda la ofrenda de los holocaustos por el pecado y aquí hay algo muy importante según el estatus económico de la persona era la ofrenda que debería de llevar en estas ofrendas o sacrificios por el pecado había bueyes había cerdo perdón corderos machos cabríos palominos o tórtolas todos tenían que ser sin defecto eso lo encontramos en levíticos 1 en todo el capítulo de levíticos 1 ahí podemos ver todos los sacrificios por el de holocausto por el pecado por supuesto tendríamos que poner la mano sobre ese esa ofrenda que llevábamos se tenía que matar al animalito que se llevaba y esa sangre se tenía que rociar sobre el altar el animalito al ser muerto y hacer y al ser puesto en el en el altar de sacrificios tenía que ser despedazado cortado o dividido en piezas para poder ser quemado en el altar y por supuesto también a esa ofrenda se le agregaba incienso para que fuera olor grato y yo creo que muchos de nosotros hemos en algún tiempo de nuestra vida hemos asado carne hemos asado pollo como huele o tal vez el vecino está haciendo un asado allá afuera y de repente nos da el olor de esa carne asada o ese pollo asado para que los que todavía comen carne se den una idea y o para los que no comieron alguna vez y ya no comen pues le regresa otra vez el el pensamiento como olía hacia un a qué rico huele bueno si de a por sí olía rico ahora imagínense con incienso con un olor agradable bueno quiero decirle mi querido hermano amigo que cada animal representaba una faceta del ministerio de jesús por ejemplo el buey o becerro era ofrecido solamente por los sacerdotes y por supuesto cristo está tipificado por aquel buey ya que él es el sumo sacerdote esa era la ofrenda que el sacerdote mi querido hermano amigo no podía por él no podía él ofrecer un cordero o un macho cabrío o una tórtola él tenía que ofrecer un buey porque él era vamos a decirle de un estatus más alto está también por ejemplo el cordero símbolo de jesús como un hombre manso humilde llevado al matadero como dice dice isaías 53 él es el cordero como ya lo dijimos de dios que quita el pecado del mundo ahora tenemos también al macho cabrío ese macho cabrío era ofrecido por los príncipes y sabe que cristo es ese macho cabrío también ya que el principado fue sobre sus hombros según isaías 9 6 él es el príncipe de los ejércitos celestiales según daniel 8 11 se da cuenta también representa a cristo jesús ese macho cabrío ahora el palomino o tórtola ese este esta esta palomita sólo era ofrecido por las que eran por aquellas personas que eran muy pobres jesús por amor a nosotros siendo rico se hizo pobre ve como en la relación de ese de ese sacrificio concuerda con cristo jesús y en su pobreza nosotros fuimos enriquecidos según según de segunda segunda de corintios 8 9 y sabe que le voy a dejar una tarea lucas capítulo 2 y usted ahí se va a dar cuenta que cristo jesús era pobre porque según es según esta ley los pobres tenían que presentar el palomino o la tórtola y cuando fueron a presentar a cristo jesús en lucas 2 usted se va a encontrar ahí no lo voy a decir se va a encontrar ahí lo que el papá y la mamá de jesús ofrecieron como ofrenda y usted se va a dar cuenta ahí de qué estatus era cristo jesús cristo jesús por supuesto fue tentado en todo pero sin defecto o sea sin pecado el peso según dice ya 53 6 de nuestros pecados fue puesto sobre su cabeza jehová cargó en él el pecado de todos nosotros cristo sufrió en la cruz la muerte segunda la cual es tipificada como el lago de fuego al quemar sobre el altar la víctima inocente se estaba hablando de la muerte segunda que cristo sufriría por supuesto toda la ira del fuego consumidor de dios fue sobre su hijo en la cruz fue herido de dios y abatido cristo mi querido hermano y amigo es ofrenda de dolor grato a dios porque porque él es el que nos salva sabe había otro otro a otra ofrenda y fíjese que apenas vamos a vamos en el número 6 y ya el tiempo casi se nos acaba el sacrificio de paz había una ofrenda por sacrificio de paz bueno por supuesto como ya lo dice la ofrenda era para la paz tenía que ser un macho o una hembra de ganado vacuno lanar y aves tenían que ser por supuesto sin defecto se tenían que poner por supuesto las manos sobre la cabeza de este animalito y también una ofrenda encendida o sea en olor grato en efesios 2 14 nos dice que porque él es nuestra paz cristo jesús es nuestra paz se da cuenta como esa ofrenda que se hacía en el pueblo de israel en aquel antaño representaba a cristo jesús cuando estuvo aquí en la tierra y hay una un texto también muy muy conocido por todos nosotros que habla acerca de la paz la de la paz de cristo jesús la paz os dejo mi paz os doy y en romanos 5 1 nos dice justificados pues por la fe tenemos paz para con dios por medio de nuestro señor jesucristo vemos nuevamente como ese sacrificio que se hacía por la paz representaba a cristo jesús que él se sacrificó para que nosotros pudiéramos tener paz ante dios ante el padre había también sacrificios ofrendas por hierro que es hierro hierro es cuando cometemos un error cuando cometemos pecados y se tendría que ofrecer por supuesto un becerro o un macho cabrío o una cabra sin defecto y se hacía se hacía el mismo el mismo método se utilizaba el mismo mismo método poníamos la mano sobre sobre este animalito se confesaban los pecados se degollaba y por supuesto también la sangre se rociaba en el velo bueno cristo cristo entró con su propia sangre al lugar santísimo y en este caso él no tuvo que rociar el velo pues él mismo es el velo que fue salpicado desde el getsemaní hasta el calvario ahora había otro tipo de sacrificios había el sacrificio por los pecados voluntarios y esto es sumamente interesante y que bueno que llegamos a este punto sumamente interesante porque porque muchos de nosotros hemos cometido pecados voluntariamente a sabiendas de que es pecado sabiendo que es malo lo hacemos pero tenemos una salida primeramente arrepentirnos confesarlo y de nos perdona dios también a través de cristo jesús hizo ese sacrificio para que nosotros pudiéramos ser salvos para que nosotros no lo volvamos a hacer pero aquí hay algo interesante sabe que en este sacrificio es que se encuentra en levítico 5 del 1 al 13 levítico 5 del 1 al 13 se requería de una hembra cordera o cabra para expiación o dos tórtolas o palominos si era pobre por supuesto o era flor de harina amasada con aceite e incienso si era demasiado pobre pero aquí viene lo interesante porque la figura de la hembra alguien se ha puesto a pensar en este en este sacrificio por pecados voluntarios bueno para poder entenderlo mejor tenemos que remontarnos hasta el edén cuando eva seducida por el enemigo se rindió ante sus insinuaciones adán no estaba obligado a cometer el pecado pero él lo hizo conscientemente él lo hizo voluntariamente si adán por supuesto no lo hubiera hecho dios de todas maneras hubiera tenido un plan solo para ella de una manera similar a adán el postre de adán voluntariamente o sea cristo jesús voluntariamente se hizo pecador sin haber pecado tomó la culpa de la primera pareja y así asumió las consecuencias en segunda de corintios 5 21 dice al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de dios en él cuando eva cometió ese pecado y y adán se dio cuenta él sabía que ella iba a recibir un castigo él sabía él podía haber dicho yo no quiero yo no quiero cometer el mismo pecado que tú cometiste dios seguramente le hubiera hecho una mujer para él y a eva le hubiera castigado pero pero sabemos lo que hizo adán verdad él dijo bueno si vas a sufrir tú yo también quiero sufrir contigo es tremendo verdad y es tremendo como como en este en esta ofrenda por los sacrificios de pecados voluntarios se requería de que fuera una hembra para recordar que por una hembra el pecado entró a este mundo si nos damos cuenta mi querido hermano amigo es es tremendo es tremendo vamos a ir rápidamente avanzando porque vamos a llegar a voy a brincar aquí algunas cuantas ofrendas que que también tenía que no son menos importantes pero quiero llegar a a a una parte de ofrendas voluntarias recordemos que los sacrificios se hacían tenía que ser un un animalito perfecto sin mancha sin sin defectos pero en estas ofrendas voluntarias que no eran por ningún pecado que haya alguien cometido sino porque uno sentía llevarle a dios una ofrenda en este caso y lo contamos en levíticos 22 23 no no importaba si tenía de más o si tenía de menos no importaba si tenía el animalito de más o si tenía de menos qué quiere decir con esto bueno la expresión de más o de menos en la palabra hebrea zara significa deforme ya sea más largo o más corto como por ejemplo tener una pata más larga o más corta que la otra esta era una deformidad pero no era un defecto un defecto sería por ejemplo ciego perni quebrado mutilado verrugoso sarnoso o roñoso bueno en todo esto se debía representar a Cristo Jesús recordemos que aunque fue tentado en todo fue sin pecado Cristo no podía ser representado por un animal por un animal con ceguera ya que este la ceguera es un símbolo de la hipocresía como en el caso de los fariseos o de los que dicen ser algo y no lo son como en el caso de los laodicenses tampoco podía ser representado por un animal perni que perni quebrado ya que eso contradecía contradecía la profecía mesiánica que está en salmos 34 20 él guarda todos sus huesos ni uno de ellos será quebrado por supuesto tampoco podía representar a un animal mutilado porque sabe que ningún animal mutilado podría representar a Cristo Jesús es curioso que siglos después el apóstol pablo usa la expresión los que mutilan cuando él se refería a los judaizantes que querían obligar a los nuevos creyentes del mundo gentil a que se circuncidas en guardados de los perros dice filipenses 3 2 y 3 guardados de los malos obreros guardados de los mutiladores del cuerpo porque nosotros somos la circuncisión los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús no teniendo confianza en la carne entonces todos nosotros tenemos de más o tenemos de menos y si nosotros nos medimos los brazos o nos medimos las piernas nos vamos a dar cuenta que siempre tenemos una más larga que la otra no sé si ustedes se han dado cuenta mis queridos hermanos y amigos cuando vamos a medir los zapatos cuando vamos a comprar zapatos siempre nos dan bueno en este caso tiene mucho que no compro zapatos pero siempre nos daban nos daban el derecho vamos a decir el derecho porque no no recuerdo porque porque el derecho el pie derecho estaba un poco más grande si en el zapato que nos daban nos quedaba en el pie derecho en el pie derecho seguramente nos iba a quedar en el pie izquierdo porque porque siempre teníamos algo de más bueno ahora quiero decirles algo interesante cuando Cristo Jesús vino a este mundo él tenía de más y de menos porque porque después vemos y siempre hemos predicado cómo es que a través de de los años el mundo ha ido decayendo y decayendo y decayendo en maldad en pecados en todo eso bueno cuando Cristo Jesús vino a este mundo ya habían pasado cuatro mil años de pecado ustedes creen que el pecado estaba menos arraigado o más arraigado por supuesto entonces Jesús tenía de más en el sentido de que iba a ser más atacado por el pecado de que iba a estar más rodeado del pecado pero también tenía de menos sabe por qué porque después de tantos años de pecado en el cual había caído el mundo las fuerzas que tenía no eran las mismas fuerzas que tenía Adán y fíjese y sin embargo Dan cayó pero cuatro mil años después las fuerzas de Cristo Jesús eran mucho menos pero él se aferró no a lo que él tenía allá arriba sino a lo que él iba a recibir por haber derrotado a Satanás y él se aferró a su padre nosotros mis queridos hermanos y amigos a pesar de tener de más y de menos también podemos a través de Cristo Jesús derrotar a Satanás podemos pero tristemente no queremos entonces mi querido hermano tristemente el tiempo el tiempo el tiempo se nos acabó nos quedan tres escasos minutos nos faltaron aproximadamente unas seis seis ofrendas más que también representan a Cristo Jesús por supuesto pero Dios quería mostrarle al pueblo y nos quiere mostrar a nosotros hoy en día cómo es que todas estas ofrendas representaban a Cristo Jesús cómo es que el pueblo dio porque él tuvo en su mente él reconoció que todo lo que había recibido era por gracia nosotros hoy en día todo lo que tenemos es por gracia y no deberíamos de amar el dinero las posesiones nuestros carros lo que tengamos no deberíamos de amarlo mi querido hermano y amigo deberíamos así como el pueblo lo hizo se despojó porque reconoció que era por gracia que habían recibido todo hoy también tristemente cuando nos piden una ofrenda para 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 x cosa hacemos como que no escuchamos nos hacemos sordos no queremos escuchar porque porque no hemos reconocido que todo lo que tenemos es por gracia porque seguimos pensando que todo lo que tenemos es gracias a nuestro esfuerzo qué grave error mis queridos hermanos y amigos Dios en su infinito amor quería que el pueblo de Dios en esas ofrendas en por lo menos las 20 que tenía aquí todos los nos había dado por gracia y nos quería mostrar a Cristo Jesús lo mismo sucede hoy así que mi querido hermano amigo que Dios te bendiga nos vemos la próxima semana por esta misma estación y por este mismo canal y a esta misma hora y esperando que haya sido de bendición está este tema hasta la próxima y este fue su programa Derribando Gigantes Lo esperamos cada sábado de 6 a 7 de la tarde por esta misma estación. No lo olvide, que Dios lo bendiga y nos vemos la próxima semana en su programa Derribando Gigantes.